¿Cómo jugar en la dificultad legendario? Varios me han preguntado sobre cómo puedes acceder a la nueva dificultad que añadieron en Terraria. Pues la respuesta es muy simple, y lo que tienes que hacer es al momento de crear un nuevo mundo, colocar uno de los siguientes términos en el apartado de semilla. Como primera opción puedes escribir For The Worthy y elegir el resto de características de tu preferencia. También funciona si escribes con la siguiente frase. Y posteriormente haces lo mismo que mencioné hace un momento. Es muy importante que sepas que ambos mundos, aparte de llevar esta dificultad, fueron creados con diferentes factores respecto a la generación habitual del mundo, por lo que si quieres una experiencia dentro de lo normal posible, recomendaría jugar en la semilla For The Worthy. Si te gustaría saber qué cambios traen estas y demás semillas, deja tu like y suscríbete, ya que acabas de saber...